El Hábito Capé nació hace dos años y medio, y bueno, fuimos desarrollando un espacio con la premisa de que sea un lugar agradable al que nos gustaría ir. Finalmente armamos hábito en México 1252. En Montserrat no había nada parecido y que iba a ser una propuesta innovadora para el barrio. Compartimos el espacio con el Teatro de la Ranchería, que es hace 26 años. Con el estudio de arquitectura gubernal, podemos dar una onda bastante descontracturada al lugar.